Hola, ya estamos acá, casi que no Vamos a hablar de Tesla, conducción autónoma de Tesla Me pareció interesante Hombre, leí un artículo bacanísimo Bueno, primero esto No, es que tengo varios que hablar Pero quiero principalmente hablar de esto El CEO de vehículos autónomos respaldado por software Dice que Tesla lo está imitando Interesante Este señor de donde salió lo vi de acá Entonces, dice El cofundador y director ejecutivo de la startup de conducción autónoma Wave Nunca lo he escuchado, Alex Kendall Dice que Tesla lo está imitando cuando se trata de un enfoque integral por la conducción autónoma Es bueno para ellos unirse al club Ok ¿Quiénes son esos, güey? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El desarrollo de vehículos autónomos no ha crecido en realidad en los últimos años Uber vendió su división de vehículos sin conductor después de un accidente fatal que nunca se recuperó Vea pues Algo AI, la startup a la que Ford y Volkswagen habían dotado con miles de millones de dólares Se derrumbó después de que sus patrocinadores perdieron la paciencia con el tiempo que llevaría a comercializar la tecnología Entonces, ahí ya quedó Ford y Volkswagen Cruz, que es de General Motors, está saliendo de una crisis provocada por el tropello que arrastró de uno de sus vehículos a un peatón Imagínate Uber, Ford, Volkswagen, General Motors Así que la noticia de que Wave es una startup de conducción autónoma de Reino Unido fundada en el 2017 Ha recaudado mil dólares Eso fue hace poquito, eso fue en la noticia de hace poquito que ellos recaudaron mil dólares De inversores de alto perfil como SoftBank que invierte en muchas empresas de tecnología Microsoft y NVIDIA Es un impulso, imagínate, Microsoft, SoftBank, NVIDIA y otros más Es un impulso, NVIDIA Yo me pregunto, bueno, NVIDIA pues... Pues no sé, güey La conducción autónoma parece que no es tan sencilla Porque NVIDIA, el mismo NVIDIA tiene que invertir en otra empresa, güey Para intentar sacar un pedazo de la conducción autónoma Pero bueno, también subraya hasta qué punto los inversores no se cansan de todo lo relacionado a la inteligencia artificial Wave quiere que los fabricantes automóviles y otros operadores de flotas instalen su tecnología en vehículos ¿Por qué? En lugar de poseer u operar automóviles Esto está trabajando en un sistema de conducción autónoma que aprende reglas y patrones de conducción por sí solo en tiempo real Para poder responder a nuevos entornos y escenarios impredecibles en la carretera Ok, suena mucho a Tesla Wave y Tesla se refieren a esto como enfoque extremo-extremo Vea, pues tengo que hundear mucho más en este enfoque extremo-extremo Pero bueno En una sesión de preguntas y respuestas con Hyperdrive, Alex Kendall, que es el cofundador y director ejecutivo de Wayne Comparó y contrastó el rumbo que él y él nos están adoptando para desarrollar esta tecnología Estos son los aspectos más destacados de la conversación que están editados y condensados para mayor extensión y claridad Es una ronda de financiación ¿Cuánto tiempo ya vas trabajando en ello? La respuesta es una década, bla 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 Aquí dice que se alejó en la parte de tener un mapa Y bueno, como lo que hace Waymo ¿En qué gastarías el dinero? Personas y computación, no vamos a bombardear la empresa Somos disciplinados Una de las cosas que ha sido importante es asegurar que seamos más inteligentes y no más duros En términos de no limitarnos a aplicar soluciones de fuerza brutal Nuestra gran impulso hacia la automoción se produjo cuando estábamos muy contentos de que tal la tecnología comenzara a funcionar Llámenlo hace un año, tenemos mucho cuidado de no exagerar Toda esta establección de las expectativas correctas ¿Cómo planea implementar la tecnología? No queremos poseer ni operar vehículos Queremos asegurarnos de que podamos construir aquí la inteligencia artificial incorporada más segura y más generalizable O sea, no quieren crear vehículos, sino que quieren poner lo que tengan en los vehículos Al agregar datos de muchos fabricantes podemos entrar a una inteligencia artificial Entrenar Y aquí hay algo, al agregar datos Al agregar datos de muchos fabricantes podemos entrenar a la inteligencia artificial Entrenar Yo justo estaba leyendo noticias de este fabricante porque nunca lo he escuchado Bueno, no es fabricante de esta cuestión Y me pareció algo como que interesante porque Eso es del 2013, ¿no? Es del 2013 Aquí tenemos el artículo que se acabaron en septiembre del 2023 Perdón, septiembre 13 del 2023, ya hace como casi un año Webb dice que su tecnología funciona de manera diferente a la mayoría de los demás sistemas de conducción autónoma En lugar de basarse en las reglas determinadas por ingenieros El enfoque con el que Wayne y Cruz, es decir, el mapeo Comenzaron hace más de una década La tecnología de Webb aprende a conducir procesando videos humanos Conduciendo y aprendiendo por sí misma Aquí, procesando videos de humanos Es decir, que Financial Times decía que No sé qué les pasó ahí, pero decía que Esta tecnología aprendía viendo videos de humanos conduciendo Es decir, que le ponías YouTube y aprendía a conducir ¿O cómo sería? Pero aquí un año después, más o menos un año después Dicen que al agregar datos de muchos fabricantes Es decir, que si necesitan que el carro esté Pues prácticamente necesitan el carro Necesitan que instalen el software y así recolectar data del software Interactuando con el carro Y el carro interactuando con el ambiente Entonces no es como que, pues por lo que veo No es como decía Financial Times hace un año De que lo ponías a ver YouTube y aprende a conducir Sino que tienen que instalar el carro para recolectar data Tienen que instalar el software con el carro Y para eso quieren buscar un partnership con diferentes automakers En este caso, solamente vimos a NVIDIA, Microsoft y SoftBank Invirtiendo mil millones de dólares acá Pero no vimos ningún automaker hasta el momento Entonces esa es la diferencia Entonces no es que veas videos y ya ¡Pum! Conduces No, necesitas instalar varios de estos Para que tu tecnología entienda y vaya aprendiendo De toda esta cuestión Que sea más segura y cualquiera puede hacerlo por sí sola Por eso queremos adoptar un enfoque ¿De qué? De prioridad a los socios Queremos construir una plataforma abierta para poder respaldar Brindar a la industria automotriz flexibilidad Los mejores fabricantes están invirtiendo hoy en la recopilación de datos No podemos tener éxito solo Es decir, que necesita un partnership de alguien que tenga carros Y que instale ese programa a sus carros Necesita pongo a la industria automovilística Ambos tenemos diferentes conocimientos La experiencia en sistemas y fabricación de productos de los fabricantes Entonces, recopilación de datos es la palabra clave Esta gente no sé cuántos carros tendrá recopilando los datos para su algoritmo O su conducción autónoma Pero que digan que Tesla No sé si lo dijo O están haciendo amarillistas un poco De que esté copiándolos Pero ellos no tienen como Toda esa base De carros conduciéndose Y mandando información al algoritmo Para que evolucione No sé, güey O sea, no sé No sé No podemos tener éxito solos Ni tampoco en la industria automovilística Ambos tenemos diferentes conocimientos La experiencia en sistemas Y fabricación de productos de los fabricantes de automóviles Y la comprensión de datos Y esto es lo que hace Tesla Tesla tiene el conocimiento Es una industria más vertical Es decir, tiene el conocimiento de creación de los carros Y tiene el conocimiento de la inteligencia O sea, para el software Tiene el hardware y el software Tiene las dos cosas al mismo tiempo Entonces, es lo que prácticamente está haciendo Tesla ¿Querían los fabricantes de automóviles invertir? Vimos mucho interés de las... Bueno, aquí no habla de ninguno en particular ¿Qué tan lejos están de lanzar...? Esto es la parte clave ¿Qué tan lejos están de lanzar la tecnología con los fabricantes de automóviles? No publicaremos cronogramas de lanzamientos específicos en esta etapa Pero estamos ocupados trabajando con varios fabricantes hasta este punto Y será un día emocionante cuando llegue O sea, todavía no se sabe Entonces aquí... Bueno, el enfoque de ellos Y creo que valía mucho El hecho de que NVIDIA, Microsoft y Softbank Estén virtiando en esta tecnología Y no en Waymo Es efectivamente el enfoque Que... O sea, recuerden, hay dos enfoques El de Waymo que es mapear toda la ciudad Y que se conduzca Y eso pues es bueno Pero es muy caro Para que, pues, tú mapees toda la ciudad Y toda la cuestión Y le pongas un radar al carro Eso es difícil de escalar Porque el carro resulta ser muy caro Todo el proceso es muy caro Y estos están más que todo por el lado de Tesla Que es la visión Entender cómo se está conduciendo el carro A través de la inteligencia artificial Etcétera Y el hecho de que Microsoft, NVIDIA y Softbank Estén virtiéndole a esta startup Y no a Waymo Creo que es un claro ejemplo De para dónde, pues, realmente va el futuro Que es la visión Que es la inteligencia artificial De que esta empresa Bueno, no sé Qué vaya a lograr De pronto, pues Sea un gran contrincante Para Tesla, etcétera, etcétera Pero, bueno No sé Hay que estar Pues, hay que hundear más Me tocó tal vez hundear más En esta empresa Porque apenas no la conocía Pero sí, o sea No sé Me ha vivido Por ejemplo, esto es un buen tuit Que dice Misma energía Este es Jeff Bezos Felicitando a SpaceX Por aterrizar el Falcon Con Survivor Booster Stage Welcome to the club Welcome to the club Bienvenido al club Como dijo en el artículo Del co-founder de Waymo Es decir, como que Jeff Bezos Felicitando a Elon Musk Por aterrizar su Falcon De acuerdo Exitosamente Recordemos que Jeff Bezos Tiene Blue Origin Que no La gran cosa En mi opinión Comparada con SpaceX Entonces, como que Alguien como que No tiene la No se puede comparar Porque no es Lo suficientemente bueno Pero igual Lo felicite Y dice Bienvenido al club Como que Güey Ubícate Tal vez yo lo veo así De pronto me equivoco Esto fue en el 2015 Y pues imagínate Ahora SpaceX Es algo muchísimo Desarrollado Que Blue Origin Y eso me da vibras O sea, literal Muy similar a esto Nunca hemos escuchado esto Nadie sabe Cómo es la tecnología O sea No veo No he encontrado O sea Tengo que buscar más Pero no es tan fácil Encontrar La gente está preguntando Por ejemplo aquí Cómo puedo ver Esa tecnología Y no Nadie la puede probar Por el momento Entonces es como que Güey ¿Dónde puedo ver Esa tecnología? ¿Cómo? O sea Pero no hay Puede verla Y puede verla Hasta el momento Entonces es como que Güey ¿Cómo te vas a comparar Con Tesla? En donde tú puedes Encontrar muchos Videos criticando Y aprobando La conducción Autónoma de Tesla Cuando En tu caso No De pronto no es el caso ¿No? Pero bueno En fin En fin Una estrategia ahí Espero que te haya gustado Este video Ya sabes que te gustó Este video Un fuerte abrazo Nos vemos Saludos